Oh, 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 a danzar Oh, 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 a danzar Yo quiero ver a todos danzando en este lugar Grite Da un paso al frente Haz algo diferente Demos toda gloria a Jesús A ti que levante las manos Levanta tus manos Grita que Él es santo Es el gran yo soy, murió en la cruz Todo lo que respire a la vez Si tú respiras tienes que adorar Que nada te impida danzar A danzar Delante de su presencia Su amor es que no lo sustenta Eres Dios, eres quien resucitó A danzar A Dios vamos a adorar Su amor hay que celebrar Eres Dios, eres quien resucitó Buenos días, Revive en Línea Bienvenidos, buenos días a todos los que nos conectan Este es tu momento para conectarte, compartir el servicio Y nada, te damos las bienvenidas que estés con nosotros online Mi nombre es Karim Y mi nombre es Luis Bueno, esto, tenemos unos pequeños anuncios para ustedes en esta mañana Para que así estén al tanto de todo lo que está pasando Cuéntame Luis Nuevamente a todos, bienvenidos Pues como saben, estamos en la serie de Amo A Pero hoy vamos a estar hablando de Amate a ti mismo Así que va a ser una mañana gloriosa Y le invitamos, verdad Si usted no pudo ver el servicio del domingo pasado Puede acceder a YouTube como Revive Quilín O a las redes sociales como Revive Quilín Amén, amén Esta serie está poderosa, verdad La semana pasada empezamos con Amar a Dios Y yo creo que va en consecuencia No podemos amarnos a nosotros mismos Si no amamos a Dios primero Y nada, también queremos recordarle a todos los jóvenes Que esta noche tienen servicio de jóvenes a las 5 Hoy es a las 5, una noche especial Noche de amigos También a todos los padres La registración del campamento de jóvenes ya está abierta Creo que con 50 dólares reservan su espacio Sí, reservan su espacio Y nada, durante el servicio de jóvenes Ustedes pueden buscar a uno de los líderes A los pastores de jóvenes Y registran a sus jóvenes para que no se queden Ellos regresan llenos, llenos del Espíritu Santo Regresan Sí, Dios está haciendo cosas poderosas con nuestros jóvenes Así que le invitamos a que los traiga A que los traiga Dios está haciendo Se está moviendo de una manera poderosa Entre nuestros jóvenes Y se nota el hambre que ellos tienen de Dios Así que le invitamos a que los traigan Queremos recordarles que por el mes de febrero Solamente por este mes de febrero Todos nuestros servicios de mitad de semana Se van a transmitir online ¿Ok? Sí, sí, son online solamente una hora Así que conéctate rapidito Correcto, mira, conéctalo ahí el TV Y todo el mundo adora mientras cocina, mientras come Eso es lo que yo hago A mí, yo no estoy ahí ¿Verdad? Yo estoy todo No, mi esposa hace lo mismo Lo ponemos en el televisor, ¿verdad? Y nuestros nenes Mi esposa cocina Hacemos otras cositas Pero nunca nos perdemos Lo que Dios tiene preparado para nosotros Así que le invitamos a que se conecte Es de 6, de 7 a 8 7 a 8 7 a 8, corre Sí, rapidito Los miércoles Una palabra poderosa Nada, también le queremos recordar A todas esas visitas Que nos han visitado durante todos estos meses Personas que todavía no son miembros de la iglesia Que esta tarde a las 12 de la tarde Tenemos nuestra clase de membresía Es bien importante que nos dejes saber que vienes Si no estás aquí en el servicio Nos puedes enviar la palabra ReviveFan ReviveFan Al 9400 9430 Y si estás aquí presente Puedes pasar por la mesa de conexión Y apuntar tu nombre Para así déjanos saber a nosotros Pues que vas a estar aquí presente Y nada Esta es la oportunidad Para que escuches la visión De parte de los pastores Y para que también te unas A algún equipo Si te gusta hacer lo que nosotros Estamos haciendo aquí Este es el momento De tu oportunidad de hacerlo Y de servir De las diferentes maneras Que tenemos De ser parte Del cuerpo de Cristo Y si no sabes En que área servir Porque a veces nos pasa Que no sabemos En que área servir Tú te vas a acercar A cualquiera de los líderes De la iglesia Y te pueden aconsejar Así que No Verdad Que aunque tú no sepas Qué hacer en la iglesia Que eso no te detenga Porque Dios tiene propósitos Para cada uno de nosotros Y aquí hay muchas áreas En las cuales tú puedes servir Yo soy fiel creadora De que Cuando Ya si usted ya mira En la puerta saludando Conectamos Conectamos Y creamos comunidad Eso es así Tú no sabes Si vas a encontrar A tu mejor amigo O tu mejor amiga En ese equipo Que te vas a unir Te esperamos a las 2 de la tarde Aquí en la iglesia Para la clase de membresía Y atención a todos Caballeros Tenemos una noche De caballeros Yo sé que tanto Ustedes lo están esperando Eso se va a llevar a cabo El 25 de febrero La noche de caballeros A las 7 de la noche Así que Dios tiene unas cosas Poderosas con nosotros Con los caballeros Con los caballeros De esta iglesia Así que no te lo puedes perder 25 de febrero Apúntalo en tu calendario Amén, amén También apunta en tu calendario El 27 de febrero Este es el último domingo De febrero Nuestra clase De próximos pasos Correcto Para quien es esta clase Es para todos los que han aceptado A Cristo recientemente Y no saben ¿Qué pasas a hacer? Esta es tu clase para ti Así que nada Le invitamos a que nos sigan En todas nuestras redes sociales Instagram, Facebook También puede acceder a YouTube En como revive Killing Si nada Comparte el servicio Taggea a tu amigo Taggea a alguien Que no está aquí En la ciudad de Killing Pero tú sabes Que se puede conectar a Facebook Para que Que nos acompañe Y disfrute Sé que los pastores El pastor Carlos Tiene una palabra poderosa Que compartir Sobre amarte a ti mismo Correcto Así que sé que vamos a aprender algo Y nada Luis ¿Qué más les podemos decir? Bueno ya estamos a punto De empezar el servicio Nada Dios les bendiga mucho Gracias por acompañarnos No se olviden de De compartir el servicio Y nada Que disfruten Dios los bendiga Y nada Que se ha conectado Porque Dios tiene Grandes cosas Una palabra poderosa Para ti Y para los tuyos Amén, amén Yo creo que nos quedan Nos quedan ahí unos segunditos Sí Nada Este es el momento De compartir el servicio Correcto De saludarnos Y nada Muchas bendiciones Bye bye No se olviden de compartir el servicio ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 No hay mejor lugar que estar en tu presencia. Gracias. Gracias por ver el video. No hay lugar. 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 Derramo mi perfume, Maestro Amado mío 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 Amado Dios, amado Dios, amado Dios, amado Dios Amado Dios, más grande es para tus pies, es para tus pies No hay lugar más rápido No hay lugar más rápido Estar a tus pies Estar a tus pies No hay lugar más rápido Estar a tus pies Estar a tus pies No hay lugar más alto Más grande Estar a tus pies Estar a tus pies Más grande Estar a tus pies No hay lugar más alto Más grande Estar a tus pies Estar a tus pies No hay lugar más alto Más grande Estar a tus pies Estar a tus pies No hay lugar más alto Más grande Estar a tus pies Estar a tus pies Hácelo fuerte Aleluya Eres digno de toda gloria Eres digno de toda gloria Eres digno de toda gloria Puedo acudir a tu presencia Sin ser juzgado Puedo derramar mi perfume Puedo lavar con mis cabellos Puedo lavar con mis cabellos Estar a tus pies Restableces en tu presencia Oh, tú limpias en tu presencia Sal a tus pies Sal a tus pies Sal a tus corazones Libertas en tu presencia Aquí está tu presencia Envuélvanos 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 En tu presencia En tu presencia En tu presencia Amado 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 No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, estar a tus pies, no hay lugar más alto, más alto que estar a tus pies, estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, estar a tus pies. Aleluya. Con hermoso eres Padre, con hermoso es estar en tu presencia. Jesús gracias por abrir un camino para nosotros. Hoy podemos cantar de tu fidelidad. En altas y bajas he visto tu fidelidad. Gracias por amarme. En cada momento has sido mi aliento. En altas y bajas he visto tu fidelidad. Oh Dios en todo tiempo, has sido mi sustento. En cada pata he visto tu fidelidad. Confiaré, siempre confiaré, tus promesas nunca fallaré. Cantaré, siempre cantaré, tu presencia aún conmigo estoy. En cada pata he visto tu fidelidad. He visto tu fidelidad. En cada pata he visto tu fidelidad. Hemos visto tu fidelidad todo el tiempo. En ti tengo victoria. En ti tengo victoria. Autor de mi historia. Autor de mi historia. Mi alma proclama. He visto tu fidelidad. Confiaré, siempre confiaré, tus promesas nunca fallaré. Cantaré, siempre cantaré, tu presencia aún conmigo estás. En cada pata he visto tu fidelidad. No es por quien sea yo, sino por quien es Él, porque Él es fiel y verdadero. ¡Vamos! 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 Nada temporal, mirando en tu verdad. Me atento a tus protestas, nada me moverá. Tu amor que me gustas, sé que lo cumplirás. Tú eres fiel por siempre, mi amor que me gustas, En cada temporada me atento en tu verdad. Me atento a tus promesas, nada me moverá. Todo lo que dijiste sé que lo cumplirás. Tú eres fiel por siempre, tu eres fiel por siempre y el siempre será. En cada temporada me atento en tu verdad. Me atento a tus promesas, nada me moverá. Todo lo que dijiste sé que lo cumplirás. Tú eres el consiente y creciente será Él ha sido fiel y permanece fiel No miente, no se cambia Confiaré, siempre confiaré Tus promesas Nunca fallarán Cantaré, siempre ganaré Tu presencia Hoy conmigo estás Confiaré, siempre confiaré Tus promesas Nunca fallarán Cantaré, siempre cantaré Tu presencia Autónico en paz Él hizo tu fidelidad Él hizo tu fidelidad He visto tu fidelidad He visto tu fidelidad En todo el tiempo que Jesús abierta un camino para ti No hay derrotar, no hay derrotar, no hay derrotas, hay victoria No hay derrotas, hay victoria No hay derrotas, hay victoria No te aferres en tu propia prudencia Aferra, no hay derrotas, hay victoria Y no hay derrotas, no hay derrotas, no hay duro Mantente firme Mantente firme Todo soldado de Jesucristo Madura y crece ante la adversidad Hacemos resistencia en el Espíritu Y declaramos cada promesa Y abrimos nuestra boca en nuestro hogar En nuestro auto, en el trabajo Y declaramos su palabra Porque su fidelidad Es por su palabra Y permaneces Y estás quieto Y espérale, espérale Y él hará No es con tus fuerzas No es con tus manos No es con tu boca, no es con tus pies No es peleando No es peleando con tus palabras Es profetizando Es profetizando Llamando las cosas que no son Como si fuera Tú declaras salvación Declaras liberación Declaras paz Declaras amor Te mantienes firme Marchando firme En sus promesas Lo he visto justo Desamparado En su simiente Que me envíe paz Yo no lo he visto Yo no lo he visto Porque hay provisión en el reino Hay provisión Para aquellos que aman Que aman a Dios Hay provisión No hay escasez Hay abundancia No hay enfermedad Hay salud 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 Nuevas fuerzas Nuevas fuerzas Te ruega Te ruega Te ruega Te ruega Te ruega Fuerzas 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 En cada temporada En cada temporada me anjo en tu vida Me acerco a tus promesas y nada me volverá Todo lo que dijiste se quedó cumplirá Tú eres fiel por siempre y te siempre esperas En cada temporada me anjo en tu vida Me acerco a tus promesas y nada me volverá Todo lo que dijiste se quedó cumplirá Tú eres fiel por siempre y te siempre esperas En cada temporada me anjo en tu vida Me acerco a tus promesas y nada me volverá Todo lo que dijiste se quedó cumplirá Tú eres fiel por siempre y te siempre esperas Fiel siempre serás Fiel siempre serás Fiel siempre serás Yo me hermanezco firme Fiel siempre serás Primera de Pedro 5.7 dice Echando toda vuestra ansiedad sobre él Porque él tiene cuidado de vosotros Echando todo aquello que te aqueja Porque él tiene cuidados de vosotros Dios quiere hacer grandes cosas en ti hoy Si estás enfermo Si tu cuerpo físico está hoy enfermo Pasa al frente Que el Espíritu de Dios va por este lugar Y va a tocarte No va a ser el hombre Va a ser el Espíritu de Dios No pierdas tiempo No lo dejes para después Porque ahora que Dios está diciendo Que él quiere sanar Que él quiere tocar tu cuerpo Ahora, ahora sea cual sea No hay nada imposible para Dios No hay nada imposible Porque su fidelidad es ahora No importa la temporada en que estés No importa lo que estés pasando El Espíritu de Dios El Espíritu de Dios quiere te heal Este es el momento de heal Si quieres ser heal El Espíritu de Dios ¡Burro vos, cita! 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 En cada temporada En cada temporada Me hazlo en tu verdad Y aflo a tus promesas Nada me volverá Todo lo que viviste Sé que lo cumplirás Tú eres que por siempre Y fiel siempre será Y fiel siempre será Y fiel siempre será En cada temporada En cada temporada Me hazlo en tu verdad Y aflo a tus promesas Nada me volverá Todo lo que viviste Sé que lo cumplirás Tú eres que por siempre Y fiel siempre será En el nombre de Jesús Toda ansiedad Es echar afuera En el nombre de Jesús Todo temor Todo cáncer Todo dolor de cabeza Todo artritis Todo lo que tú sientes En tu cuerpo Que el médico Quizás te ha dicho No hay nada Que podamos hacer En el día de hoy Él te sana En el nombre de Jesús Lo declaramos Y lo creemos contigo Te alabamos Señor Te alabamos Señor Te alabamos Señor Te alabamos Señor Quiero soltar pero Ahora, ahora Hay gente que se ha quedado atrás Y Dios quiere hacer algo contigo Hay gente que se ha quedado atrás Y Dios quiere hacer algo contigo Créele a Él Esto no se da todo el tiempo Cuando el Espíritu de Dios Quiere moverse Quiere moverse en gran manera Si tú así lo crees Aleluya, dale gloria Porque la sanidad ya viene Dale gloria porque la sanidad El Espíritu de sanidad Está por este lugar Oh, Él es fiel Él es fiel Él es fiel Él es fiel Oh, Rabasal Ya veo gente que sigue llegando Él es fiel Él es fiel Créele a Él Créele a Él Él es fiel Oh, Rabasal Gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor por tu fidelidad Gracias por tu fidelidad Gracias Señor Por tu fidelidad Aleluya Aleluya, Aleluya Vamos a transicionar Pero yo sé que el Espíritu se sigue moviendo Se sigue moviendo en este lugar Oh, Rabosita Rarabacita Rarayasoto Rarabaya Gracias Señor Es tiempo de también sanidad Aquella persona que quizás tú no la estás hablando Dios quiere que tú sanes esta relación Porque Dios quiere que nos amemos los unos a los otros La sanidad física es importante Pero también la sanidad entre personas Porque Dios quiere hacer grandes cosas con esta iglesia Y tenemos que unirnos en uno En uno en el nombre de Jesús Gracias Señor Gracias Señor Porque yo sé que cada una de estas personas han sido sanas en el día de hoy Que cada una de estas personas el Espíritu los ha tocado Inclusive algunos que se quedaron atrás Gracias mi Dios Es el tiempo de transicionar a nuestros diezmos y nuestras ofrendas Y sabes hasta en esa área muchas veces tenemos que sanar nuestro bolsillo Porque nos olvidamos de darle a Dios lo que le pertenece a Dios Yo te animo, yo te exhorto en este día Que hoy des tu mejor ofrenda Que des tu diezmo Y que cuando lo estés dando Los sugieres están en los pasillos En las pastillas están las formas de dar Pero cuando los estés dando Dale las gracias al Señor Por lo que Él está haciendo en tu vida En todas las áreas Porque Él es fiel Él es fiel Te damos las gracias Señor Porque sabemos que en estos momentos Tú has sanado Te damos las gracias Señor Porque pudimos sentir tu presencia Te damos las gracias Señor Por cada persona que en línea está dando Que en línea también fueron sanas En el nombre poderoso de Jesús Te damos las gracias Señor Porque sabemos que nuestras finanzas De la iglesia Y nuestras finanzas personales Están en tus manos Y somos victoriosas en el Señor Amén En cada temporada Me anclo en tu verdad Me anclo en tu verdad Me aferro a tus promesas Nada me moverá Todo lo que dijiste Todo lo que dijiste Sé que lo cumplirás Tú eres fiel por siempre Y fiel siempre serás En cada temporada Me anclo en tu verdad Me anclo en tu verdad Me anclo en tu verdad Me aferro a tus promesas Nada me moverá Todo lo que dijiste Sé que lo cumplirás Tú eres fiel por siempre Y fiel siempre serás En cada temporada Él ha sido fiel Fiel ha sido Él En cada temporada Confiaré Confiaré Siempre confiaré Tus promesas Nunca fallarán Cantaré Siempre cantaré Tu presencia Aun conmigo está ¿Qué tal si aplaudimos En la presencia del Señor Cuando fluimos En su presencia Todo puede suceder Él está con nosotros La esperanza de vida Puede tomar asiento En la presencia del Señor Y presta atención A las pantallas Bendiciones familias Mi nombre es Sárez Y esto es lo que estará pasando Esta semana Aquí en Revista Jóvenes Esta noche Es tu servicio A las 6 de la noche Y no te olvides Que ya se acerca El campamento de veranos Youth for the Nation Para más información Y registración Durante tu servicio Hoy a las 2 de la tarde Es nuestra clase De bendiciones Esta es tu oportunidad Para escuchar La visión de la casa Y vinerte A la gran familia De Revista Hombres Revista Para la fecha Del 25 de febrero A las 7 de la noche Será su primera noche De reunión Acompáñanos En nuestro servicio De tres semanas Este miércoles Facebook Live Conectate con nosotros Síguenos En nuestras redes sociales Entre Vekilín Y aroba Revista Gloria a Dios Un fuerte aplauso Al Señor Gloria a Dios Si me preguntan ¿Pastor quiere seguir cantando? No hubiéramos cantado Hasta que nos vayamos Gloria a Jesús Hay una presencia Tan bonita Cuando cantamos Cuando adoramos Con un corazón sincero La realidad es esta Tenemos hambre de Dios ¿Cuántos tienen hambre del Señor? Es una hambre que nada Ni nadie la pudo apagar La pandemia No la pudo apagar Las malas noticias No la pueden apagar Las cosas negativas No la pueden apagar A lo contrario Que ha despertado en nosotros Un anhelo Por estar en su presencia Un anhelo Un anhelo por estar juntos En armonía Porque allí envía a Jehová Allí envía a Jehová Oh dale gloria al Rey de Reyes Aleluya Que lindo es el Señor Así que Bienvenidos a Revive Amen Si es su primera vez con nosotros Queremos reconocerle Si es tan amable Levantando su mano Si es su primera vez Que está con nosotros Habrá alguien que nos visita Por primera vez Amen Si no hay nadie Que nos visita ¿Sabe lo que pasa hermanos? Tenemos trabajo que hacer Dígale a su hermano Que está a su lado Tenemos trabajo que hacer Amen Así que sigamos invitando Amen Le damos la bienvenida A los que nos ven A través de las redes En línea Amen Sé que es de gran bendición Cuando se conectan Para adorar juntos al Señor Amen Te damos gracias Vamos a orar Padre en el nombre de Jesús Te bendecimos Y te damos gracias Gracias por tu presencia Por tu fidelidad Tu gracia y tu amor Tú eres digno Por el mover de tu espíritu Pero no se ha terminado De mover Todavía te estás moviendo Todavía estás sanando Corazones Todavía estás tocando Vidas Señor Oh Señor Glorifícate Como tú quieras Haz Como tú quieras Nosotros nos guardaremos Siempre de darte la gloria En el nombre de Jesús Y todos dicen Amén Y amén Usted mismo Dese un aplauso Por estar aquí Wow Como transicional Yo no quiero nunca transicional De su presencia Pero vamos a la palabra En Mateo 22 Versículos del 35 Al 39 Mateo 22 Del 35 Al 39 Amén Gloria a Jesús Cuando lo tengan Digan amén No lo tienen Cuando lo tengan Digan amén Y el que no lo tenga Pues mírenlo en las pantallas Que creo que va a estar allí Amén Yo creo que eso es lo que están haciendo Esperando ¿Verdad? Mateo 22 35 Al 39 Dice así Y uno de ellos Intérprete de la ley Para ponerle a prueba Le preguntó Maestro ¿Cuál es el gran mandamiento De la ley? Y él le dijo Amarás al Señor tu Dios Con todo tu corazón Con toda tu alma Y con toda tu mente Este es el grande Y el primer mandamiento Y el segundo Es semejante A este Amarás a tu prójimo Como a ti mismo Amén 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 Hemos entrado en este mes de febrero Con una nueva serie Hemos comenzado a hablar De el amor El amor A Dios Comenzamos la semana pasada Como el principio El fundamento De todo Amor De toda expresión De amor Quiero hablar En este día Amar al Señor Tu Dios Con todo tu corazón Y con toda tu arma Con toda tu mente Y con todas tus fuerzas Es amarlo Con todo lo que tú eres Diga Hay que amarlo Con todo Hay que amarlo Con todo Lo que soy Con mente Corazón Alma Y aún cuerpo Es necesario Que el amor De Dios Se dé A través de la mente El corazón Y el alma Porque son tres partes Que se complementan Trabajan juntas A fin de integrar Aquello que pensamos Sentimos Y reflejamos En el exterior En otras palabras El amor Que digo Que tengo Se tiene que mostrar El amor Que declaro Que está en mi corazón Se tiene Que revelar Lo que está adentro Tiene que reflejarse Afuera ¿Cuántos dicen amén? Ahora el amor A Dios Es una actividad O mejor dicho Una actitud En la cual La mente El corazón Y el alma Están alineados Con la voluntad De Dios El amor A Dios Es el obedecer A Dios El amar A Dios Es el hacer Lo que Él Pide De nosotros Amar A Dios Es una actitud Que implica La voluntad Reflexión Y compromiso No me digas Que amas A Dios Y no te comprometes Con Dios No me digas Que amas A Dios Y no hay voluntad Para Dios No me digas Nada de lo que sientes Si no veo La evidencia Entonces Dios Es el amar A Dios Es una actitud Que implica La voluntad Que implica La reflexión Y el nivel De mi compromiso Es decir Proyectar El amor Que Él Nos da A través De nuestro espíritu A través De nuestras Acciones Yo Yo lo que voy a hacer Es producir Reflejar Mostrar El amor De Dios Que ya está En mí Porque la realidad Es esta Él me amó Primero No es que nosotros Le hayamos amado Sino que Dios Nos amó Primero Entonces el primer Y gran Mandamiento Es el primer Mandamiento Es el más Grande Mandamiento Respondió Jesucristo Pero el segundo Diga el segundo El segundo Jesús Jesús usó Una palabra Griega Que quiere Decir Se parece O sea Que el amor A Dios El amor Al prójimo Se parecen Se parece Tal Es tal Como Es de la misma Apariencia Y de la misma Forma Es de la misma Capacidad Condición Y naturaleza Y naturaleza No me digas Que amas A Dios Y odias A tu hermano El amor A Dios Jesús dice El amar A un prójimo Es semejante Se parece Es tal Como En apariencia Y forma De la misma Capacidad Condición Y naturaleza El amar Como Dios Es en otras Palabras Es amar Como Dios Ama Es amar Como Dios Ama La palabra Agape Que significa Benovolencia Deleite Preferencia Buena voluntad Amor Sin condición Desinteresado Un amor Perfecto No es ese El amor Que Dios Nos ha dado No es ese El amor Que hemos Experimentado De parte De Dios Entonces Dios Dice Que el amor A Dios Sobre todas Las cosas Es el gran Mandamiento Pero que el Segundo Se parece Al primero En todos Los aspectos O sea Que es necesario Que yo brinde Amor Agape A mi prójimo Que muestre Ese amor Que Dios Nos ha Mostrado Esta clase De amor Que Dios Tiene por Nosotros Es un amor Especial Es un amor Especial Hacia Dios El amor De Dios Hacia la Humanidad E incluso Es un amor Sacrificado El amor Se sacrifica El amor Se Sacrifica Diga el amor Se sacrifica Si un joven Le dice A la joven Muéstrame El amor Quebrantemos Los mandamientos Las ordenanzas Y las cosas De Dios Para que me Muestres amor Tú le dices No Porque el amor Se sacrifica Si no estás Dispuesto a esperar Eso no es amor Y el segundo Jesús dijo Es semejante Amarás A tu prójimo Como A ti Mismo En las próximas Dos semanas Quiero predicar Del amor Al prójimo Pero hoy Me voy a Enfocar En Será Amado Como a ti Mismo Quiero desarrollar Este pensamiento Esta Enseñanza De la palabra Que es esto De amarnos A nosotros Que es esto De poder amar A alguien Como Te amas La declaración Amarás A tu prójimo Como a ti Mismo No es una Uno es un comando Para amarse Uno Es natural Y normal Quererse Uno mismo Es nuestra Posición Predeterminada No hay falta De amor Propio En el mundo En el mandamiento Amarás A tu prójimo Como a ti Mismo Esencialmente Nos está diciendo Que tratemos A otras Personas Así como Nos tratamos A nosotros Mismos Que tratemos A otros Como queremos Ser Tratados Pero la base Y el fundamento Es como te tratas Tú Como te tratas Tú Como te cuidas Tú Como te proteges Tú Como te alimentas Tú Estoy seguro Que nadie se para En un espejo A hablar De sí mismo O cuantos Lo hacen Se para En un espejo Y se miran Y dicen Quiero hablar De ti A lo mejor Es necesario Hacerlo No sé La escritura Nunca Nos manda Amarnos A nosotros Mismos Se da Por sentado Que ya lo Hacemos De hecho Las personas En su estado No regenerado O sea Que no han Nacido De nuevo Se aman Demasiado A sí mismos Ese es El problema De mucha Gente En Efesios 5 29 Dice Porque Nadie Aborreció Jamás Su propio Cuerpo Sino Sino Que lo Sustenta Lo Cuida Así Como También Cristo A la Iglesia Da por sentado De que usted Va a cuidarse Da por sentado De que si le da frío Se va a abrigar Da por sentado De que si tiene hambre Va a ir a comer Da por sentado Que cualquier necesidad Que usted tiene Usted va a hacer Todo lo posible Para suplirle Esa necesidad Usted se va a cuidar A usted mismo En lo Si usted está saludable Mentalmente Obviamente Si no Pues hay un problema Ahí Pero hablando Aquí la palabra Dice Nadie Aborreció Su cuerpo Y es tan Mire tan profundo Esto que dice Nadie Aborreció Su cuerpo Y lo compara Como Cristo Sustenta A la Iglesia De la Misma Manera Que tú Te cuidas Jesús Cuida Su iglesia ¿Por qué? Porque Él ama Su iglesia ¿Cuánto Dicen Amén? Su amar Al prójimo Como a Ti mismo Significa Reconocer En los Demás La misma Dignidad Cuando yo Digo que Dios nos Dice que Ames Al prójimo Como a Ti Está diciendo Que mires En ellos La misma Dignidad Que tú Consideras En ti Que hay En tu Propia Vida O sea Es ofrecer Al otro El mismo Cuidado Es ofrecerle Al otro La misma Consideración Que te das A ti Amar al Prójimo Como a Ti mismo Amar al Prójimo Va mucho Más allá De amar Simplemente A nuestras Familias Y esto Es justamente Lo que Quiere el Señor En nuestras Vidas Que aprendamos A amar A las Personas Que nos Rodean Porque Vamos a Hablar La semana Pasada Sobre el Prójimo Quien es El Prójimo Quien es Mi Prójimo Obviamente Toda Persona Que te Rodea Tu Prójimo Ya te Lo Adelante Desde Amigos Vecinos Compañeros De Trabajo Y Personas Que te Rodean Y Hasta Tus Enemigos Diga Ay 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 Está Difícil La Cosa Es Evidente Que El Verdadero Amor Al Prójimo Es Un Amor Sacrificado Abnegado Pues Implica Buscar El Bienestar Del Prójimo Sin Ningún Interés Propio Eso es Lo que Significa Jesús No solamente Enseñó Sobre la Necesidad De que El Hombre Ame Al Prójimo Como A Sí Mismo Sino Que También Lo Demostró Demostró Este Cumplimiento O Mejor Dicho Este Mandamiento En Su Propia Vida En Su Propia Conducta En Su Propia Práctica Así Que Se Condujo Aleluya Sirviendo A Los Demás Sirvió De Ejemplo La Manera Que Él Vivió A Todos Nosotros Que Nos Llamamos Hoy Cristianos Y Que Somos Sus Disípulos Queremos Deseamos Parecernos A Él ¿Cuántos Quieren Parecerse A Él Cuántos Se Parecen A Él Un Amén Proverbios 19 8 En La Nueva Traducción Viviente Nos Dice Pero Antes De Eso Puedes Amar A Tu Prójimo Como A Ti Mismo Amando Primero A Dios Para Amar Al Prójimo Primero Hay Que Amar A Dios Voy A Repetirlo Puedes Amar A Tu Prójimo Como A Ti Mismo Amando Primero A Dios Como Se Ha Dicho Los Dos Mandamientos Amar A Dios Sobre Todas Las Cosas Primero Y Amar Al Prójimo Como A Uno Mismo Están Íntimamente Relacionadas El 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 Primero Da Da Lugar Al Segundo Y El Segundo Nunca Puede Cumplirse Plenamente Sin El Primero Por eso Que en Proverbio 19 8 Dice A mi me Encantó Esta Escritura Nueva Traducción Viviente Dice Adquirir Sabiduría Es Amarte A Ti Mismo Adquirir Sabiduría Es Amarte A Ti Mismo Los Que Atesoran El Entendimiento Prosperarán Que Dice La Biblia En Proverbios 1 7 El Principio De La Sabiduría Es El Temor Al Señor Entonces Proverbios Me Está Diciendo Si El Principio De La Sabiduría Es El Temor A Dios El Adquirir Sabiduría Que Es El Principio O sea Que Es La Sabiduría Que Es El Temor Que Es El Servir Que Es Amar A Dios Es Amarte A Ti Mismo No Me Digas Que Te Amas Y Rechazas A Dios Si Verdaderamente Tú Te Amaras Tú Sirvieras A Dios Tú Buscaras A Dios Tú Amarías A Dios Porque El Que Ama Dios Le Va Buscar Le Va Servir Pero Si Tú Algún Día Vas Estar Eternamente Separado De Él Te Preguntarás ¿Por qué Estoy Eternamente Separado De Él Porque No Le Amaste Porque El Que Ama El Que Adquiere Sabiduría Se Está Amando Te Amas Yo Voy A Pasar No La Eternidad En El Infierno Yo Voy Pasar La Presencia Del Señor Con Mi Amado Dale Un Aplauso Al Señor Pero Si Amas Al Mundo Y Las Cosas Que Están En El Mundo Te Quedarás Con Las Cosas Del Mundo Te Quedarás Con Lo Que Amas Está Fuerte Oino Mucho Amén Yo Sé Ya Hemos Suavísimo So El El Principio De La Sabiduría Es El Temor A Dios El Amor A Dios No Puede Separarse Del Amor Al Prójimo Es Imposible Que Alguien Ame Verdaderamente A Dios Y Odie A Su Prójimo Como También Es Imposible Que Alguien Ame A Su Prójimo Como A Sí Mismo Y No A Dios Primera de Juan 4 20 Dice Si Alguno Dice Es Un Mentiroso Porque El Que No Ama Su Hermano A Quien Ha Visto No Puede Amar A Dios A Quien No Ha Visto Está Fuerte La Cosa Entonces Hay Dos Tipos De Amarte A Ti Mismo Hay Dos Maneras Dos Tipos De Amarte A Ti Mismo Está El Ser Engreído Orgulloso Y Arrogante Pensando Que Eres Mejor Que Los Demás Pero Eso No Es Aquí Eso Es Allá Lo Cual Es Un Pecado Pecado No Es Cuál Largo Mi Partalón Y Cuál Larga Mi Barba Y Que Si Me Recorté No Me Recorté Si Me Deje De Vestir Si Odias Y No Toleras A La Gente Eso Es Pecado Y El Otro Dos Tipos De Amarte Es Amarte A ti Mismo Siendo Humilde Y Manso De Corazón Estando Agradecido Por lo Que Dios Ha Hecho Y Como Dios Te Ha Hecho Te Miras En El Espejo Y Dices Señor Que Que Chulería Tú Hiciste Ahí Que Bello Te Doy Gracias Te Serviré Con Todo Esto Todos Los Días De Mi Vida Salmo 139 14 Dice Te Alabaré Porque Asombrosa Y Maravillosamente He Sido Hecho Oh Dale Gloria Al Rey De Reyes Maravillosas Son Tus Obras Y Mi Alma Lo Sabe Muy Bien En Otras Palabras Cuando Me Miro Cuando Me Contemplo Cuando Me Evalúo Reconozco Que Dios Ha Hecho Una Obra Maravillosa Y Que Sus Obras Son Grandes Y Que El Que Comenzó En Mi La Buena Obra La Todavía La Está Perfeccionando Pero Que Bueno Que Dios Lo Está Haciendo Que Bueno Ya Yo No Soy Quien Yo Era Que Asombrosa Y Maravillosa Son Tus Obras Cuando Yo Veo A Mi Esposa Que Camina Así Por La Casa Asombrosa Y Maravillosa Son Los Hechos De Dios Maravillosa Son Tus Obras Y Mi Alma Lo Sabe Muy Bien Te Alabaré Naturalmente Nos amamos A nosotros Mismos Por lo que Las escrituras Nos enseñan Amar A nuestro Prójimo Como Nos amamos A nosotros Mismos Se Necesita Una Estima Saludable La Autoestima Es El Conjunto De Pensamientos Sentimientos Y Percepciones Que Tenemos De Nosotros Mismos La Autoestima Es Como Pienso Como Me Siento Que Precepto Tengo De Mí Que Es Lo Que Yo He Aceptado De Lo Que Otros Han Dicho De Mí Es Decir La Autoestima Tiene En Cuenta La Manera Mediante La Cual Nos Percibimos Hablamos Tratamos Y Nos Valoramos La Estima Como Está Tu Estima Gente Tienen Bajo Alta O Más Baja Estima O Tienen Alta Estima Es La Manera De Como Piensas De Ti Mismo Es La Manera De Como Te Ves Es La Manera De Como Te Valoras A Tien Mismo Cómo Se Forma Nuestra Estima Comienza Con El Trato Cuando Éramos Niños Cuando Éramos Niños Que Nivel De Amor Comprensión Que Calor Que Abrazo Recibimos De Papá O De Mamá Que Fue Lo Que Comenzó A Formar Nuestra Estima Eres Lindo Eres Hermoso Estoy Orgulloso De Ti Levántate No Te Preocupe Se Caíste Levántate Aquí Estoy Para Ti Y Va Formando La Estima De La Persona Pero Yo Sé Que Muchos De Nosotros No Tuvimos Eso O Quizás La Palabra Que Recibamos Recibimos No Fue Una De Afirmación Sino Fue Una De Rechazo Fue Una De Solamente Señalar Los Errores Y Nunca Las Virtudes Solamente Y Eso Va Destruyendo Tu Estima Va Destruyendo Tu Sentir De Valor Cómo Vas A Valorar A Otros Si No Te Valoras A Ti Mismo Cómo Vas A Amar A Otros Si No Te Amas A Ti Mismo Cómo Vas A Respetar A Otros Si No Te Respetas A Ti Mismo Y El Diablo Ha Tratado De Destruir Nuestra Estima Desde El Vientre De Nuestra Madre Porque Aún Desde El Viente De Una Madre Se Experimenta Rechazo Hoy Ayer Vi Un Reportaje Que Desde Que Texas Aprobó La Nueva Ley Del Aborto Más De 70% De Los Abortos En Texas Han Bajado Eso Se Merece Un Aplauso Al Señor Por Consiguiente Podemos Entender Que La Autoestima Es Baja Cuando Tenemos Una Percepción Y Valor Asociado Sob Estimar Negativo Sobre Uno Mismo Yo No Sirvo Para Nada Yo No Sé Nada Yo Nunca Lo Lograré Por Razón De Mi Raza Nunca Lo Lograré Mira Reprende Ese Pensamiento Por Razón De La Sociedad No Me Crié No Lo Voy A Lograr Reprende Ese Pensamiento Es Que En Casa Todos Siempre Fueron Así Tú Eres Diferente Algunos Síntomas De La Baja Estima Autoestima Cabe Mencionar Aquí Que Se Requiere Poseer Todos O Cada O Algunos O sea Tú Puedes Mostrar Algunas De Estos Síntomas De Baja Autoestima Por Tu Inseguridad Tu Inseguridad Eres Inseguro Por Tu Indecisión Es Es Síntoma De Baja Estima Ansiedad Es Síntoma De Baja Estima Sentimientos De Culpabilidad Sentimientos De Incapacidad Un Diálogo Interno Constante Criticón De Ti Mismo Gente Que nos Hablamos Todo El Diciéndonos No Cosas Positivas No Afirmaciones No Vamos Hacia Adelante Lo Que nos Hablamos Es Cuánto Nos Servimos Diálogo Interno Bajo Estado De Ánimo Es Un Síntoma Es Influenciable Fácilmente Eres Influenciado Dependente Dependes De Algo O De Alguien Necesita La Aprobación Externa Si Eres Alguien Que Siempre Necesita Aprobación O No Funcionas Baja Estima Tienes Temor Al Fracaso Comparación Comparación Pero eso No es Aquí Pesimismo Sensación De Falta De Control Temor A Las Críticas O Al Que Dirán Si Vivimos Todo El Día Pensando Lo que La Gente Dirá De Mi Que Es Más Importante Lo que Dios Dice De Mi Dificultades En 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 Relaciones Interpersonales Dificultad Para Expresar Opiniones Sentimiento De Inferioridad Sentimiento De Culpabilidad Miedo A Los Cambios Auto Exigencia Perfeccionista Dificultad 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 Para Poner Límites Desconfianza Celos Aisliamento Quieres Estar Solo Dificultades De Gestiones Emocionales Abuso De Sustentos Alteración En La Conducta De Tu Alimento Tu Sueño Ya Está En Lo Sexual Baja Estima Dios Me Ama Con Amor Eterno Cuando Nosotros Llegamos A Comprender Cuán Grande Es El Amor De Dios Cuán Grande Es Su Amor Cuán Ancho Cuán Profundo Cuán Alto Cuán Bajo Cómo Lo Abraza Todo Aleluya Que a veces Pasamos Tantas Horas Diciéndole A Dios Padre Pero yo Te Fallé Te Fallé Te Fallé Y Dios Te Dice Ya Te Perdoné Sigue Hacia Adelante Yo Te Amo Pero es Que lo Hice De Nuevo Señor Sigue Yo Te Perdoné Yo Te Amo Por lo Tanto Puedo Amarme A Mí Mismo Si Entiendo Que Dios Me Ama Con Amor Condicionalmente Amado Totalmente Perdonado Totalmente Complacido Por lo Tanto Puedo Amarme A Mí Mismo Teniendo Una Auto Imagen Positiva De Mí Mismo O sea No Tengo Baja Estima No Tengo Alta Estima Tengo Cristo Estima Soy El Producto De La Obra De Cristo En Mi Vida Soy Quien Soy No Por Como Me Levanto Mi Papá Si No Como Me Levanto Mi Padre Celestial Oh Dale Gloria Al Rey De Reyes Porque Si Me Concentro En Como Me Levanto Mi Padre O No Me Levanto Mi Padre Entro En Un Estado De Depresión Porque Me Ha Sucedido Pero Cuando Levanto Mis Ojos Y Mi Padre Celestial Y Digo Señor Cuando Era Un Jovencito Me Salvaste Oh Cuántas Veces He Caído Cuántas Veces Te He Fallado Pero Tú Has Sido Fiel Es Un Amor Experimentado Es Un Amor Probado Es Un Amor Sacrificado Entonces Yo Digo Wow Si Dios Pasó Por Todo Eso Yo Valgo La Pena Amarme A A Mí Mismo Venzamos La Baja Autoestima Al Con O Sea Vencemos La Baja Autoestima Al Conocernos A Nosotros Mismo Y Conocer Y Abrazar Y Aceptar La Obra De Cristo Jesús A Menudo Basamos Nuestra Autoestima En El Tipo De Ropa Que Usamos El Tipo De Auto Que Manejamos Nuestros Logros Nuestro Estado Financiero El Estado De Nuestras Relaciones Nuestros Talentos Y Habilidades Nuestra Apariencia Pero Si Haces Esto Terminarás Hasta Sentirte Roto Y Deprimido Y Sin Valor No Valorices Las Cosas Valorízate A ti Mismo Las Cosas Que Tienes O No Tienen No Te Definen Las Cosas Que Hago No Hago No Me Definen Me Define El Hecho De Que Yo Acepté A Jesucristo Me Define El Hecho De Que Soy Hijo Del Dios Viviente De Que Soy Nación Santa Real Nación Santa Real Sacerdocio Pueblo Adquirido Por Dios Para Que Para Anunciar Anunciar Para Anunciar De Este Mundo Que Hay Un Dios Que Salva Sana Y Viene Pronto No Seré Perfecto Pero Lo Que Dios Está Haciendo Es Perfecto Te Sentirás Como Si Estuvieses Encadenado Hasta Que Te Des Cuenta De Que Cristo Te Ha Hecho Libre Cristo Nos Ha Salvado Del Pecado Y De La Maldición Del Pecado Pero También Nos Ha Salvado Del Quebrantamiento De Tener La Mentalidad Del Mundo La Mentalidad Competente La Mentalidad Que Valoriza Las Cosas O Le Da Valor A Las Cosas Según Lo Que Tienes Posees De Donde Vienes Y Aún Hasta El Color De Tu Pier Nada De Eso Importante La Presencia Del Señor Yo Sé Que Mi Redentor Vive Yo Sé Quien Yo Soy En Cristo No Dejes Que El Pecado Te Quita El Gozo No Dejes Que El Mundo Te Robe El Gozo El Mundo No Quitará El Gozo Si Tu Gozo No Viene Del Mundo O Sea No Viene De La Opinión De Los Demás Permite Que Venga De Los Méritos Perfectos De Cristo Y Su Obra En La Cruz Del Calvario Cristo Es La Respuesta A Todos Los Problemas De Autoestima Baja Eres Más Para Dios De Lo Que Te Puedes Imaginar Y Tú Tienes Un Gran Valor Cuanto Yo Valgo A Dios Cada Gota De Sangre Que Su Hijo Derramó De Hamashan Daraba Ikea Cada Gota De Sangre Que Jesús Derramó Declaraba Cuán Valor Tú Tienes Que Nadie Ha Hecho Nada Por Mí Oh No Digas Eso Hay Uno Que Hizo Mucho Por Ti Aleluya Es Que Nadie Me Ha Ayudado No Digas Eso Hay Uno Que Te Está Ayudando Y Te Ayudará Siempre Hay Uno Que Nadie Me Amado Hay Uno Que Te Amado Con Amor Eterno Que Murió Por Ti Derramó Su Sangre Aleluya Es Que Papá Nunca Estuvo Ahí Oh Papá Nunca Estuvo Ahí Pero El Padre Celestial Estuvo Estará Siempre Segunda De Corintios 5 17 Dice Esto Significa Que Todo El Que Pertenece A Cristo Donde Están Los Que Pertenecen A Cristo Aquí Se Han Convertido En Una Persona Nueva La Vida Antigua Pasado Una Nueva Vida Ha Comenzado No Me Digas Que Siempre Va A Ser Así Dios Te Ofrece Una Nueva Vida Un Nuevo Nacimiento Una Regeneración Un Cambio Nadie Puede Hacerte Sentir Inferior Sin Tu Consentimiento Lo Voy Voy a Repetir Nadie Puede Hacerte Sentir Inferior Sin Tu Consentimiento Para Tu Sentirte Inferior Tu Tienes Que Dar El Permiso Y Yo No Voy A Degrar El Permiso A Yo Sentirme Inferior A Nadie Ni A Nada Yo Soy Quien Soy En Cristo Y Así Soy Amado En Él Me Posiciona Para Poder Amar A Otros Las Escrituras Voy a Entrar En La Parte Que Quiero Cerrar Aquí Nos Advierten Sobre El Amor Propio Nuestro Enfoque No Debe Estar En Nosotros Debemos Cambiar El Amor Egocéntrico Por El Amor Ágape Amarte Demasiado A Ti Mismo Muestra Egoísmo Y Arrogancia Y Esas Cosas Dios Las Odia Las Repudia Romanos 12 3 Dicen Porque En Virtud De La Gracia Que Me Ha Sido Dada Cuántos Recibieron La Gracia Del Señor Digo A Cada Uno De Vosotros Que No Piense Más Alto De Si De Lo Que Debe De Pensar Tú No Eres La Última Coca Cola En El Desierto Sino Que Piense Con Buen Juicio Según La Medida De La Fe Que Dios Ha Distribuido A Cada Uno O O Sea No Tengas Más Alto Concepto De Si Del Que Debes De Tener Pablo Nos Está Aconsejando A Tener Una Actitud Que Encuentra Placer En La Humillación O La Degradación No Nos Está Aconsejando A Eso Más Bien La Idea Es Que Veamos La Verdad En Cuanto A Nosotros Mismo Y Vivamos A La Luz De Esa Verdad Cuando Nos Vemos Como Realmente Somos Y De Donde Dios Nos Sacó Es Imposible Entrar En Orgullo Cuando Tú Sabes Que Sabes Que Sabes Que Dios Te Sacó De La Porquería Del Pecado Del Lodo Cenagoso Y Porque Te Crees La Última Coca Cola Ahora Que No Tolera A La Gente No Tolera A Los Hermanos Y Menos A Dios Dice Que Fue Conforme A La Medida De La Fe Que Dios Repartió A Cada Uno Mira Eso Pablo Está Diciendo Esto Significa Que Debemos Vernos Hasta Que Nuestra Fe Salvadora Que Veamos La Fe Hasta Un Regalo La Fe Que Tengo Es Un Regalo De Dios Y Que No Tenemos Ningún Fundamento De Sentirnos Orgullosos Opinión Superior De Nosotros Mismos Porque Lo Que La Fe Que Hoy Digo Que Yo Tengo Gran Fe Vino De Dios El Amor Que Tengo Por Dios Vino De Dios El Poder Para Hacer Vino De Su Espíritu Que Hicimos Nosotros Y Porque Tanto Orgullo Filipenses 2 3 4 Dice Nada Hagáis Por Egoísmo O Por Vanagloria Sino Con Actitud Humilde Cada Uno De Vosotros Considere Al Otro Como Más Importante Que Sí Mismo No Buscando Cada Uno Sus Propios Intereses Si no Vas Bien Los Intereses De Los Demás Amar A Los Demás Requiere Humildad Además Valorar Valorar A Las Personas Y Hacer Un Esfuerzo Consciente Para Poner En Primer Lugar Los Intereses De Los Demás Comienza En La Casa Comienza Con Nuestras Esposas Nuestros Esposos Nuestros Hijos Nuestros Hermanos La Iglesia Nuestros Vecinos Porque Al final Del Día Todos Son Prójimos Segunda De Timoteos 3 Estamos En Los Últimos Tiempos Noticia Cristo Viene Pronto Yo Dije Cristo Viene Pronto Pablo Le Escribe A Timoteo En La Traducción Viviente En Segunda Timoteo 3 Mire Esto Dice Debes Saber También Que En Los Últimos Días Antes De Que Llegue El Fin Al Mundo La Gente Enfrentará Muchas Dificultades Tiempos Difíciles En Otra Versión Habrá Gente Egoísta Interesada Solamente En Ganar Más Y Más Dinero También Habrá Gente Orgullosa Que Se Creerá Más Importante Que Los Demás No Respetarán A Dios Ni Obedecerán A sus Padres Sino Que Serán Malagradecidos Y Ofenderán A Todos Serán Crueles Y Violentos No Podrán Dominar Sus Malos Deseos Se Llenarán De Odio Dirán Mentiras Acerca De Los Demás Y Odiarán Todo Lo Que Es Bueno Parece Hoy en Día No Se Podrá Confiar En Esos Orgullosos Porque Actuarán Sin Pensar En Vez De Obedecer A Dios Solo Harán Lo Que Les Venga En Gana Cinco Dirán Que Aman Y Respetan A Dios Pero Con Su Conducta Demostrarán Lo Contrario No Te Hagas Amigo De Esta Clase De Gente Otra Escritura Dice A Los Tales Evita Amamos A Los Demás Basados En El Amor Eterno De Dios Por Nosotros En Cristo Jesús Como Respuesta A Este Amor Lo Compartimos Con Todos Aquellos Que Con Quien Tenemos Contacto Es Decir Nuestro Prójimo Alguien Que Está Preocupado De Que No Se Ama A Sí Mismo Lo Suficiente Tiene El Enfoque Equivocado Su Preocupación Bíblicamente Debería Ser Su Amor A Dios Y Su Amor Por El Prójimo Pero El Ego Es Algo Que Queremos Quitar Del Medio Para Que Podamos Amar Exteriormente Como Debemos De Amar En Esto Sabrán Que Sois Mis Disípulos No En Cuantas Vienes A La Iglesia No En El Tamaño De Tu Biblia No En Cuanto Ministerios Te En En Esto Sabráis Que Sois Mis Disípulos Que Os Améis Los Unos A Los Otros Termino Con Una Oración Puestos De Pies Cierre Sus Ojos Oración Por Amar Al Prójimo Como A Mí Mismo Haga La Suya Y Dice Así Señor Que Yo Sea Una Bendición Para Mis Vecinos No Solo Los Que Están Cerca De Mí Sino También Aquellos Que Con Los Que Me Comunico Aunque Estén Lejos Que Pueda Ser De Bendición Para Alguien Hoy Muéveme A La Compasión Para Que Me Convierta Emportador De Buena Voluntar Hacia Mis Hermanos Consume Mi Alma Con Bondad Y Desecha Todas Las Nociones Negativas En Mí Señor Dame La Fuerza Para Vivir Por Tu Magnamiento De Amor Guíame Por Cristo Porque Todo Lo Puedo En Cristo Que Me Fortalece Que No Cierre Mi Corazón A Los Que Están En Necesidad Que Pueda Compartir Las Bendiciones Que Recibí De Ti Con Aquellos Que La Pidan Que Nunca Pierda De Vista Como Amar Que Cristo Me Renueve Cada Vez Que Pierdo De Vista Su Mandamiento De Amor Y Me Devuelva El Camino Que Él Ha Preparado Para Mí Que Las Personas Que En Este Camino Se Conviertan En Oportunidades Para Vivir Las Enseñanzas De Cristo Y Postrarle Mostrarle Perdón Tu Amor Señor Te Pido Que Abras Mi Corazón Para Recibir Amor Genuino Por Tus Mandamientos Enséñame Señor Amarte Primero Sobre Todas Las Cosas Y Amar A Mi Prójimo Como A Mí Mismo Que Siempre Tenga A Vista El Núcleo Mismo De Tu Mandamiento De Amor Permíteme Desear Lo Mejor Para Mi Prójimo Así Como Deseo Lo Mejor Para Mí Concedeles Paz Mental Éxito En Sus Esfuerzos Felicidad En La Búsqueda De Su Amor Que Pueda Hacer Todo Con Amor Que Sea El Motor De Mi Obediencia A Los Mandamientos De Amar Enséñame Amar Como Tú Amas Cuántos Se Atreven Decir Amo La Obra Que Dios Ha Hecho En Mi O Por Lo Menos La Que Está Haciendo Cuántos Aman La Obra Que Dios Está Haciendo En Ti Entonces Tienes Suficiente Para Amar A Tu Prójimo Como A Ti Mismo Como A Ti Mismo Como A Ti Mismo Jesús Dijo La Palabra Dice En Efesios Aquí Cierro Maridos Amar A Vuestras Mujeres Como Cristo Amo A La Iglesia Y Se Entregó Por Ella Habiéndola Purificado Habiéndola Alabado Wow Porque Ella Es Mi Prójimo La Amo Como Cristo Mi Amo En El Nombre De Jesús Padre Gracias Te Doy Por Tu Palabra Por El Mover De Tu Espíritu Lo Que Estás Haciendo Y Estarás Y Has Hecho Ayúdanos Y Enséñanos Amar Así Levanta Nuestra Estima Sana Los Corazones Hoy Toda Opresión Toda Baja Autoestima Toda Depresión Tomamos Autoridad Y Le echamos Fuera En El Nombre De Jesús Declaramos Que Señor Tenemos La Estima De Cristo Tener La Misma Actitud Que Tenía Cristo Que Tenemos La Mente De Cristo Aleluya En El Nombre Poderoso De Jesús Y Así Somos Libres Y Sanos Para Poder Amar Al Prójimo Como A Nosotros Mismo Pero Es Un Amor No Ego Ego Un Amor Agape Un Amor No Interesado Es Desinteresado Un Continúa Dando A pesar De Todo Y No Se Cansa De Dar Porque Así Nos Amas Tú Gracias Señor Amén Cuento Le da un Aplauso Al Señor Si Hubiese Alguien Aquí O Quizás Alguien En Línea Que Nunca Le Has Entregado Tu Corazón A Jesús Sé Que Al Pedir Si Había Visita Nadie Levantó La Mano Pero Puede Haber Un Corazón Aquí Hoy Que Quiera Jesús Yo Te Invito A Que Ahí Mismo Donde Estás Levantes Tu Mano Y Diga Yo Recibo A Jesucristo En El Día De Hoy Como Salvador Como Rey Como Señor De Mi Vida Hoy Comienzo A Caminar Con Él En El Nombre De Jesús Habrá Alguien O Habrá Alguien En Línea Que Hoy Recibe A Jesús Levanta Tu Mano Si Ese Eres Tú O Quizás Estás Aquí Hoy Este Mensaje Te Ha Tocado Profundamente A Mí Me Hablado Créame Que Cuando Preparo Los Sermones Al Primero Que Dios Le Habla Es A Mí Entonces Yo Necesito Entiendo Que Hay Áreas De Mi Vida Que Necesito Corregir Que Hay Áreas De Mi Vida Que Necesito Cambiar Que Hay Áreas De Mi Vida Que Rendir En El Nombre De Jesús Porque Porque Esto Es Una Obra En Proceso Es Una Obra En Proceso Puedo Ser Transparente Es Una Obra En Proceso Yo Sé Que No Soy Digno No Soy Merecedor Pero Por La Gracia De Dios Hacemos Lo Que Hacemos En Obediencia Hasta Que Dios Diga Porque Esto Le Pertenece A Él Él Es El Señor Él Es El Rey Con Baja Autoestima Yo Necesito Que Tú Levantes Tu Mano Ahora Mismo Para Identificar Que Este Mensaje Te Tocó Te Hablo Que El Señor Aleluya Hay una Mano Aquí Alguien Más Dice Pastor Yo He Estado Luchando Con Baja Autoestima Levanta Tu Mano Levanta Tu Mano En El Nombre De Jesús En El Nombre De Jesús Da Un Paso Aquí Al Frente No Voy A Poner Mis Manos Sobre Nadie Pero Yo Quiero Que Tú Des Un Paso Y Con Este Paso Tú Estás Diciendo Señor Me Voy A Ver Como Tú Me ves Recibo La Obra Que Comenzaste En Mi Ayúdame Amarme Porque Tú Me Amas Y Me Has Amado Con Amor Eterno En El Nombre De Jesús Recibe Recibe Cristo Estima Cristo Estima Es Una Estima Saludable Es Una Estima Que Te Posiciona A Humillarte Ante Su Presencia Pero No A Despreciarte A Ti Misma Sino Abrazar La Obra De Cristo Aleluya Él Está Obrando En Tu Vida Nunca Más Serás La Misma Nunca Más Serás El Mismo Recibe Ahora Mismo En El Nombre De Jesús Alguien Te Dijo No Sirves Alguien Te Dijo Nunca Lo Vas A Lograr Alguien Te Dijo Eres Feo Eres Fea No Yo Quiero Decirte Que Eres Hermosa Ante Los Ojos De Dios Eres Su Princesa Aleluya Su Real Tesoro Aleluya Él Estuvo Dispuesto A Venir Buscarte Para Salvarte Para Sanarte Y Para Usarte Tú Tienes Un Gran Valor Tu Valor No Viene De Lo Que Que Hizo Cristo Y Con Esa Obra Ya Él Te Mostró Que Te Ama Con Amor Eterno Extienda Su Mano Padre Tomamos Autoridad Sobre Todo Espíritu De Autoestima Baja Depresión Sentimientos De No Valor Nada Tú Mostrastes Con Tu Obra En La Cruz Que Tenemos Un Gran Valor Mi Valor No Viene De Afirmaciones De Palabras Ni De Hombres Ni De Amigos Ni De Esposos Ni De Esposas Ni De Hijos Es Bueno Todo Eso Pero Esa Afirmación No Es La Que Hoy Necesito Yo Necesito La Afirmación Que Viene Desde El Cielo Que Vino Y Descendió En La Persona De Jesucristo El Verbo Se Hizo Carne La Palabra De Dios Se Hizo Carne Lo Bueno Que Dios Piensa De Mí Se Hizo Carne Se Encarnó Me Vino A Salvar Me Vino A Buscar Me Vino A Valorar Y Hoy Yo Tengo Valor Y Les Serviré Les Serviré Con Todo Y Amaré A Mi Prójimo Como A Mí Mismo En El Nombre De Jesús Amén Amén Dale Un Aplauso Al Señor Iglesia Recibe Esa Palabra Dios Me Las Bendigas Aleluya Los Dejo Con Los Anuncios Finales No Se Vaya Nadie Les Amamos Cuanto Se Gozaron God God Is Good Amen Amen Wow Que Hermosa Esa Palabra Por Los Labios De Nuestro Pastor Un Aplauso Para Esa Palabra Cuanto Saben Ustedes Que Dios Lo Ama Cuanto Saben Que Dios Lo Ama Y Que Es Bueno Poder Amar A Dios Y Es Bueno saber Eso Porque Así Nosotros Podemos Saber Que Nosotros Nos Amamos Nosotros Mismos Y Podemos Amar A Nuestros Hermanos ¿Verdad que sí? Yo no sé usted, pero yo voy a salir por esa puerta, mira, con la autoestima en high. Yo no sé cuántos tienen la autoestima aquí en alta después de este maravilloso mensaje. ¿Verdad que sí? Yo creo que esto es una buena, una muy buena oportunidad para poder nosotros compartir este mensaje. No podemos ser egoístas, tenemos que compartirlo. Así que busque su celular en este momento y busque en Facebook, ¿verdad? Estamos ahora mismo en vivo. Esta es la oportunidad. En la parte de abajo usted va a ver un botoncito, ¿verdad? Que dice share, compartir. Esta es la oportunidad de que usted comparta esto con sus amigos, con sus familiares, con todas esas personas que usted tiene, ¿verdad? Es nuestra oportunidad para tener ese alcance, para poder llegar a más vida y dejarles saber a todos que Dios nos ama. Amén. Entonces queremos recordarle si hay alguna visita, si usted no es visita o si quizás en las pasadas semanas usted fue visita y usted está aquí nuevamente, dese un aplauso a usted mismo porque sabemos que ya usted es parte de Revive. Qué lindo, ¿verdad? Ser parte de esta casa. También es importante que usted sepa que los miércoles durante el mes de febrero estamos en línea. Ya del mes de marzo en adelante estaremos congregándonos, si Dios permite, aquí en este lugar. Pero por ahora estamos los miércoles en línea a las 7 de la noche. Así que es una oportunidad de usted estar en su casa, tranquilo, poner, ¿verdad?, en el televisor y poner a su familia a adorar como usted desee en la comodidad de su hogar. También es importante que usted sepa que hoy domingo tenemos la clase de membresía hoy a las 2 de la tarde. Es bien importante, gente. Bien importante que si usted va a asistir hoy a las 2 de la tarde a esta clase de membresía, usted tiene que notificarlo aquí en la parte de atrás en la mesa de conexión. O si no, también usted puede enviar un mensaje de texto al número 9400 con la palabra ReviveFam. ReviveFam es bien importante para nosotros poder, ¿verdad?, guardarle un asiento y saber que usted está aquí y poder brindarle todo el servicio que usted necesita. También tenemos nuestro servicio de jóvenes que por lo regular es a las 6 de la tarde, pero el día de hoy, ¿cuántos están listos para el Super Bowl? ¿Cuántos están listos para el Super Bowl? Pues hoy los jóvenes tienen un servicio especial y hoy es a las 5 de la tarde. Así que dígale a todos esos jóvenes que están listos para gozarse aquí entre ellos. De verdad que lindo es el Señor. Amén. Así que nada, pongámonos de pie para poder despedirnos. Sabemos que Dios es un Dios maravilloso, un Dios de amor. Así que cuando usted salga por esas puertas, recuerde su autoestima alta con la cabeza en alto porque sabe que Dios lo ama y sobre todas las cosas, que pasen una semana bendecida, sabiendo que Dios es amor sobre todas las cosas. Bendiciones, poniendo a Dios sobre todas las cosas. Amén. Amén.